No soy el guerrerista que todos piensan, no vamos a hacer golpes, General Zapateiro. El excomandante del ejército dice que es respetuoso de la constitución y le pide al presidente Gustavo Petro que se concentre en gobernarlo. El general del retiro, Eduardo Enrique Zapateiro, fue comandante del ejército entre diciembre de 2019 y el 20 de julio de 2022. Zapateiro decidió salir antes del cambio de gobierno y después de una serie de críticas que le envió al entonces senador y candidato Gustavo Petro en medio de la campaña presidencial. Zapateiro se ha convertido en un gran crítico de la administración de Petro y, debido a esos cuestionamientos, hay quienes especulan que él podría estar a favor de un golpe de estado, sobre todo por los llamados que han hecho a las reservas activas. Sin embargo, el excomandante del ejército ha dicho varias veces que no está de acuerdo con ese tipo de acciones y se ha mostrado siempre a favor de la vía democrática y lo retiró este mismo fin de semana. No soy el general guerrerista que todo el mundo está pensando que soy. Aquí hay generales responsables que comprenden la estructura del estado. Aquí no vamos a hacer golpes como se lo imaginan ellos, dijo el general retirado Eduardo Zapateiro en entrevista con la revista Semana y aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro. Que más bien se concentre en gobernarnos de la manera como tiene que gobernarnos, lo que está esperando el pueblo colombiano y que lo haga con lujos detalles, añadió. Cabe recordar que el pasado 16 de enero en su cuenta de Twitter el general Zapateiro hizo un llamado para democráticamente ganar en las urnas de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Asimismo, el 3 de abril hizo un llamado a la reserva activa a propósito de las votos del ELN con menores de edad, pero dejando claro que hizo un llamado a trabajar con las regionales, con lo que parecía reiterar que lo que le interesa es la lucha por la vía democrática. Petro debilitó al ejército nacional, general Zapateiro. En la entrevista, el general Zapateiro defendió su postura en el cruce de mensajes que tuvo con Petro el año pasado, en medio de la campaña presidencial, por los que fue señalado de intervenir en política. Lo que hizo fue defender a los soldados, al ejército, la legitimidad de nuestra institucionalidad. El caso se remonta al 20 de abril de 2022, cuando el entonces candidato Gustavo Petro publicó un tuit en el que se refería a la muerte de un grupo de soldados a manos del plan del golpe. Mientras los soldados son asesinados por el plan del golpe, algunos de los generales están en la nómina del plan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. Sagen generó molestias en el general Zapateiro, quien usó la cuenta oficial de la comandancia del ejército para lanzar vanas puyas a Petro. El acto oficial lo señaló de usar la muerte de soldados para hacer campaña. Se refirió a los llamados Petrovideos, las grabaciones que la senadora Paloma Valencia reveló en 2018 y mostraban a Gustavo Petro recibiendo pagos de dinero. Los videos databan de 2005 y la Corte Suprema decidió no pronunciarse al respecto. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsas de basura, escribió el entonces comandante del ejército. Por esas respuestas a Petro varios sectores políticos, incluso contradictores de Petro como Sergio Fajardo, dijeron que el general Zapateiro estaba interviniendo en política, teniendo en cuenta que la constitución prohíbe expresamente que la fuerza pública sea beligerante. Ahora, un año después de ese episodio, Zapateiro considera no hubo ninguna intervención indebida en política. Jamás participé en política, ni es mi intención participar en política. No me arrepiento ni me arrepentiré jamás de haberle dicho sus tres verdades a ese candidato presidencial, que respetará a los hombres que ofrecen todos los días su vida por los colombianos a cambio de nada, dijo en su reciente entrevista con Semana. En ese punto, el excomandante del ejército también aprovechó para criticar los últimos movimientos que se han hecho en las fuerzas militares durante el gobierno de Petro. Tacó 30 generales, fracturó y debilitó al ejército nacional, quitándole las capacidades a su ejército que costó muchísimo dinero a la nación. Es que también eso repercute en la seguridad nacional del país, en la defensa nacional del país. Ojalá se tomara la molestia de estudiar a los 30 generales que, de manera irresponsable, salieron. Me parece lo más irresponsable que puede hacer un presidente de la república. Así de sencillo, como a sacar a 30 generales que han dado todo por esta patria. Supremamente calificados, agregó. Para generar retirados a pateiro, en este momento no hay regla clara ni procedimientos claros en el ejército. Es como tener al ejército jugando con unos bandidos en una cancha sin árbitros.